Hola a todos desde MyFeedRoom. Hoy estamos de enhorabuena. Estoy súper contento porque después de tanto hablar, de que la sabiduría está en los libros, de que la información mejor está en los libros, en MyFeedRoom hoy hemos recibido un gran pedido de libros que van a estar a vuestra disposición. Son 17 títulos, todos en español. O sea que es una información que podéis digerir rápidamente. Hay de todo. Hay desde libros que hablan de los peces fluviales europeos como este, que sólo vale 4,95€. Imaginaos, un libro por cinco euros y tienes entretenimiento para siempre. Este, por ejemplo, que es como hacer un acuario inspirado en la naturaleza, como hacer el montaje, con fotos, la posición de los elementos, te enseña distintas zonas geográficas. Y este creo que eran 18, creo que eran, que es de lo que tiene mayor precio. Si voy a decir caro, pero no, 18 euros en absoluto. Sabéis que siempre hablo de peces, de peces, de peces, pero siempre os digo, la información está en los libros. Esto, por ejemplo, una guía de bolsillo, que hay más de 300 especies de peces, con una pequeña ficha descriptiva y con su fotito. Lo que más tengo por aquí. Ay, mira, este que, este se lo voy a tener que recomendar a mucha gente. Por desgracia. Enfermedades de los peces. Una guía muy completa de las enfermedades más comunes, de cómo se presentan y de cómo tratarlas. Sobre todo, este tipo de libros es importante tenerlos para saber diferenciar una enfermedad de otra. Y me recalco que es en español, que normalmente bibliografía en español suele haber poca. Y ahora que tenemos la disponibilidad de estos libros, pues hay que aprovechar. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, otro. Mira este. De especies también en concreto. Pues este, por ejemplo, es un libro sobre los peces disco. Te habla sobre el origen, de cómo mantener, alimentar, cómo se hace la cría. Son libritos que tienen una buena presencia, la impresión es bonita, tiene buenas fotos. Y os digo que son precios súper ajustados. No hay excusa para no tener un libro. Ya sabéis, los podéis ver todos en la página web. Son 17 títulos en total. Solamente os he enseñado tres o cuatro. Seguro que hay alguno que os interesa y con el precio que tiene no creo que podáis decir que no. Un saludo desde MyFitRoom.